Estamos de regreso en 24 horas, mediodía, y tenemos información en vivo. Ha caído una banda que ha robado 600 cajas de panetones a comerciantes con una nueva modalidad. Preste mucha atención, la modalidad del cheque en blanco. Y precisamente nuestro compañero Carlos Medina está en vivo desde Villa El Salvador. Para contarnos detalles de este nuevo modus operandi de estos delincuentes, hay que estar muy atentos, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de fin de año. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, bastante importante la información del día de hoy, porque la modalidad de robos y estafas, sobre todo, están a la orden del día en este mes de diciembre. Precisamente me encuentro acompañado del mayor Alfredo Valverde, jefe de investigaciones de la de Fincredivía El Salvador Mayor. Coméntenos, ¿cuál es la modalidad de estos sujetos que han robado, han estafado a un empresario? Muy buenas tardes. La modalidad de empleados, la estafa, grava del delito contra el patrimonio, la modalidad de vouchers o depósitos en blanco. Ahora, lo cierto es que son 600 cajas que ellos en un inicio lograron sustraer, pero gracias al trabajo de la policía han logrado recuperar 100 de ellas. Así es, efectivamente. Aproximadamente a las 5 de la tarde del día 29 de noviembre, tuvimos la denuncia por parte de la empresa de transporte e inversiones Tomás Valle, que denuncia que en horas de la mañana habían sido estafados con 500 cajas de panetones y les habían entregado con esa modalidad de los vouchers y los depósitos en blanco. Importante resaltar, Mayor, que lo que estamos viendo en este momento en imágenes es el material recuperado, son los productos recuperados por parte de ustedes. Así es, el personal de investigaciones de la de Pinque Vía de Salvador, al tomar conocimiento de dicha denuncia, fueron y capturaron a esta banda delincuencial denominada Los Panaderos de Vía, que estaban integrados por Ángel Solano Chukimango, de 28 años de edad, Arias Solete, y Norliu Alexander Flores Méndez, de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana. ¿Solamente son dos sujetos? Sí, exactamente. ¿O tal vez se tratarían más personas? Me imagino que sí, porque en otro momento estarían ya acompañándose en algún lugar o para encontrarse, para repartirse y llevarse a un lugar determinado. ¿Le ha podido indicar a alguno de esos dos sujetos que precisamente vemos en este momento en pantalla cómo es que logran cometer este error? Ellos, por intermedio del internet, comunican, comunican y entrelazan entre ellos y hacen coordinaciones y hacen los depósitos. Y estos a su vez lo hacen normalmente los fines de semana, ya que se demoran entre 24 y 48 horas para verificar que en sus cuentas bancarias hayan ingresado los depósitos a las cuentas de estos agraviados. Lo que sí es importante detallar, Mayor, es que en este mes de diciembre incrementa el índice delincuencial. ¿Ustedes han tenido este reporte? Hemos tenido un promedio de tres a cuatro denuncias en las cuales se está investigando en esta distinción. ¿Bajo la misma modalidad? Bajo la misma modalidad. Lo que sí se solicita y se sugiere a la ciudadanía, en este caso a las empresas en particular, que eviten estar haciendo ese tipo de contratos por internet. ¿En realidad no son nada seguros hacer, digamos, las transacciones bancarias vía online? De ser seguros sí pueden ser seguros, pero tienen que verificar previamente y no realizar a los fines de semana, porque esos son los días en que mayormente suceden este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque se demora mucho en la verificación de los vouchers que ingresan o los depósitos realizados en las cuentas. Ahora, cuando a nosotros nos solicitaran, digamos, el código, el número de tarjeta o el código de seguridad, pues esto es común pedirlo o no? Negativo. No se puede. No se puede entregar los códigos de seguridad a nadie, por ningún motivo. Estas son estafas que ya normalmente suceden en toda la parte del Perú. Estamos sucediendo esto. Entonces, Paco, importante la información que se tiene ahora del día. Sí, te escucho. Carlos, yo quería saber, a través del coronel, de repente nos podía contar cuáles son las recomendaciones que se le podían dar a la población para que no sea víctima de estos estafadores. Estos delincuentes están ahí dando vueltas y están a la orden del día. En forma breve, por favor, algunas recomendaciones para terminar precisamente este enlace en vivo. Sí, claro que sí, Paco. Mayor, me hacen la consulta desde el estudio. Recomendaciones de manera breve a los empresarios, comerciantes, para que puedan tenerlo en cuenta y no ser víctima de esta falta. Evitar este tipo de entregas o contratos por vía internet, ya que estamos sufriendo por estas fiestas navideñas y de fin de año, pueden aumentar e incrementar las estafas en este caso. Y evitar normalmente hacer las transacciones los fines de semana. Perfecto, bastante clara entonces las recomendaciones, Paco. Muchas gracias, Carlos, por esta información y estar atentos a los pequeños.